Estaba rezando, Ulises. Estaba rezando. Rezando o estaba cantando. No había nadie. Julia, Julia. ¿Por qué haces esto? No había nadie, Ulises, de verdad. No había nadie. ¿Por qué arruinas todo, Julia? ¿Vos te das cuenta que me dejas un solo camino? No había nadie, Ulises. Adivina cuál es. ¿Cuál es? No sé. Matarte, Julia. Por favor, Ulises. Matarte. Ya te ha dolido, mi amor. Ya te... Ya te ha dolido. ... Gracias por ver el video.